Un inmigrante ilegal proveniente de Venezuela fue imputado por el asesinato de un estudiante de enfermería en Georgia, mientras su hermano fue acusado de presentar una tarjeta de residencia falsa a los policías que investigan el crimen. José Ibarra, de 26 años, fue detenido el viernes por el asesinato de la joven de 22 años, Lakin Hope Riley, alumna de la Universidad de Georgia. Su hermano Diego Ibarra, de 29, fue detenido el mismo día por presentar una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos falsa.